como están amigos en esta parte vamos a instalar promos buscamos en google buscamos en programas nos vamos a download y buscamos acá donde dice download files buscamos lo que dice promoc 7.2 el iso lo damos acá a download o descargar sí y acá ya se está descargando no yo ya lo tengo descargado ahora descargamos la aplicación esta aplicación que tengo en el escritorio que se llama balena etcher descargamos para poder hizo damos clic y le damos en descargar no acá donde dice windows y se va a descargar no ahí está ya lo tengo descargado para avanzar entonces una vez que lo tengo esos lo instaló instalado por ejemplo el balena instaló una vez instalado lo que voy a ser yo es balena etcher ejecutó ahora tengo mi usb acá 16 gb donde voy a instalar promocs el clic derecho ejecutar y ahora selecciono por ejemplo próximo lo que se descargó seleccionó la aplicación le doy a abrir y le doy en flash espero hasta que se termine para poder hacer la instalación voy a pausar el vídeo pero ya me salió terminado entonces yo voy a retirar el usb y voy a ir voy a instalar promocs lo que es en mi máquina donde va a funcionar como servidor ahora insertamos el usb que creamos el promocs insertamos en la computadora que va a estar como servidor ahí está arrancamos desde el usb le doy clic ahí y arrancar desde el usb arrancamos desde el usb lo que es promocs el usb que lo creamos la primera opción le dice es el promocs b no versión si ahí y le damos enter esperamos que cargue ahí está cargando ahí está instalándose se va a reiniciar varias veces lo dejan automáticamente que se reinicie en varias veces se reinicia ahí me sale esta ventana le doy en agregue acá en esquina luego le doy next en esa parte por ejemplo ahí me sale el disco duro que voy a instalar ahí también pueden agregar más discos duros que tiene instalados si pueden hacer ray 0 ray 1 ray 10 ray 5 bueno yo estoy instalando para pruebas solo lo que es en un disco sólido de 240 gb no lo cierro eso le doy ok le doy siguiente next le doy next le doy next y le doy next ahí me dice comunidad bueno estamos en perú latinoamérica el teclado español y le doy en next ahí está la clave la clave para poder ingresar al almen y poder administrar y ahí estoy colocando la clave y abajo confirman su clave y ahí un correo tienen que ponerlo sí o sí un correo cualquiera y bueno yo voy a inventar un correo que es para pruebas nomás para que me puede me pueda saltar el otro paso y le doy next y le doy next y acá si tienen un host acá si tienen un host donde dice hostname o si no lo dejan ahí nomás por ejemplo ahí la ip va a ser nuestros servidores 192 168.5 punto 15 automáticamente lo coge el gateway es el router y el dns que pueden cambiarlo también te lo dejo yo por defecto ya le doy next ahí están los datos que de mi servidor le doy sal y esperamos que cargue y no una vez que terminó de instalar se reinicia y esperamos que cargue automáticamente miren ahí está cargando si ahí está cargando ahí está cargando ya progmos una vez que terminó de instalar progmos ya los últimos pasos me va a aparecer un mensaje con la ip del servidor ahí está cargando esperamos ahí miren que está cargando ya ahí miren me aparece lo que dice este mensaje que dice https acá le voy a mostrar https dos puntos es la celidad 192 puntos 168 punto 5 punto 15 dos puntos 80 0 6 slash esa es la ip del servidor donde instale progmos no entonces con esa ip voy a adentrar desde cualquier pc cliente que esté conectado a la red vamos a ver vamos a ingresar lo que es desde una pc cliente ahora ingresamos a prosmox desde otra máquina llamémoslo cliente una máquina que esté conectada a la misma red ya con la ip miren https dos puntos slash slash lo colocan ahí el número 192 punto 168 punto 5 punto 15 dos puntos el puerto 806 y slash y miren le voy a dar clic ahí miren acá me sale porque no es seguro lo que es el acceso me sale acá como dice la conexión no es privada entonces acá en esta parte abajo donde dice configuración avanzada le van a dar clic ahí y acá dice acceder al sitio no seguro le doy clic ahí y me está cargando lo que es promos promos el usuario por defecto es road y la clave que lo pusieron al inicio cuando hicimos la instalación y acá seleccionan lo que es el idioma que ustedes quieren en este que esté en este mi caso es español y le doy log y me sale un mensaje y ahí tenemos ya instalado prosmox no de acá por ejemplo ustedes lo pueden lo que es vamos a ver miren acá cambiar contraseña también si quieren cambiar la contraseña la nueva contraseña que si es que quieren cambiar de acá directamente para poder entrar al admin no acá tenemos también este miren los idiomas y configuración de la cuenta por ejemplo local todo esto ya acá miren van experimentando más adelante voy a hacer más vídeos más a profundidad lo que es este resumen es los clusters no por ejemplo acá cuánto es mi servidor mi recurso también tiene cuatro cpu no cuatro núcleos 5 gigas de ram bueno es 8 pero lo coge el sistema un poco almacenamiento por ejemplo es de 240 gigabytes el disco que sale promo sólido ya y entonces así si es que voy a instalar más discos desde un inicio al inicio de instalación ustedes pueden hacer ahí raíz cero ya conectado los discos duros en esta parte ahí tenemos los grupos tenemos los usuarios tenemos almacenamiento tenemos los clústeres tenemos notas tenemos resumen tenemos opciones contenedores todo puede ser en español o en inglés también ustedes si es que quieren en inglés quizás porque quieren un tutorial ver lo han entendido ahí idiomas ahí ustedes lo pueden hacer por ejemplo en inglés inglés aplicar esperen ahí y ahí están en los clústeres las notas sumar y entonces así pueden cambiar de idioma lo que es el progmox no entonces ahí vamos a hacer este es un vídeo no más de la instalación y más adelante vamos a trabajar cómo es el entorno de progmox no bueno espero que les haya gustado y saludos a todos ustedes